¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son 10 años ya haciendo la imitación de Juan Gabriel. ¿Dónde te podemos encontrar, Jorge? En el teléfono 8337-6684. Mi celular, 811-105-1049. ¿Alguna de las redes sociales? De momento, ahorita no. ¿Pero eso los teléfonos? ¿Los vemos en pantalla para que se los anote? ¿Hay algunos teléfonos para que los anote? ¿Puede ser tanto de show como de imitación de Juan Gabriel? Combinado. Un rato romaticón, ya comieron, ahora sí venga la alegría. ¿Cómo no? Ok. A todo dar. ¿Dónde sea? Dónde sea, claro que sí. Ahí estamos para que la gente que sepa, este, tengo un evento o algo que quiere dar el invitado de Juan Gabriel. Aquí está Jorge en la orden. Ahí están los teléfonos. Jorge, ¿nos podemos otra cancioncita? Sí, claro, con todo gusto. Sí, con todo gusto. Claro que sí. Con mucho gusto, por favor. Gracias. Vamos, acá está el micro. Gracias. Ahí estamos. Ahí me va. Ahí estamos. El aplauso fuerte para Jorge Cabellera. ¡Venga! ¡Venga! Probablemente ya tú de mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver, tú me encuentres todavía. Aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver, ahí no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Y probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que habíamos terminado y que nunca volverás y que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Y por eso aún estoy en el lugar de siempre. En la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver, ahí no encuentres nada extraño y sea como ayer. Y nunca más dejarnos y nunca más dejarnos y que nunca volverás y que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez, ay que solo yo te quise. Y nunca más dejarnos y que nunca me quisiste. Quiero felicitar a mis papás, mis papás, el señor Zavala, el señor Félico Zavala. ¡Ah, sí! ¡Señor Zavala! ¡No, no, no! ¡Eh, sí, no todavía! Yo fui a la boda. ¡Felicidades a la boda de ellos! Sí, yo te conozco aquí de cuando andabas apenas en el inventario. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡36 años de casado con su papá! ¡Felicidades! ¡Felicidades al señor Zavala y a doña Juani! ¡Felicidades! ¡Jobre! ¿A que se paguen algo, no? ¿Así es? ¿Una carnilla perdida? ¡Ya ha querido! ¡Huecito! ¡Dile que la pague! ¡Oye, cariño! ¿Qué nos cuentas? ¿También anduviste en Guadalajara? Sí, hombre. Voy a acompañar a este tarugo, si no, no, no. Sí. No la libra. Si no la libra. Sí. Oye, pero ¿sabes una cosa? Se me hace mal la educación que estés tú aquí en televisión con lente. No, no, no. No lenguagas, güey. Sí, sí, harto, Janito. Oye, es que ayer, en el festejo, este me dio brazalete. ¡No, sí! ¡Ah, sí! ¡Hasta acá, güey! Brazalete era chupe gratis, dije, aquí soy. Oye, pero se lo dimos a Armando. Este veis, no toma. No. No. Te aprovechaste, dijiste. Se me hace que sí, toma, pero. No, 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 no. Te digo, por eso no te quiero traer nunca. ¡Nee, qué aburrido! Ya sabemos, ya sabemos por qué te dicen canijo. Oye, te voy a quitar los lentes, no, quítalos, 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 es más, quítalos, queremos ver tus pavos. Sí, hombre, andale. ojitos ojitos unos ojitos como el queso amaneciste maldito mal cocido oye me puedo quedar con tus lentes quédatelo tengo como 10 tares de esos no más que me quede no 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 oye estás en la televisión cállate por favor allá arriba sí pero aquí no y abajo también no oye muchísimas gracias que nos pudiste acompañar canijo gracias por venir nosotros esperamos que vinieras la verdad pero esperamos más temprano no como chulo es queremos agradecer también a armando por haber venido muchísimas gracias armando muchas gracias armando cállate muchas gracias gracias robert gracias por estar con nosotros y además yo te voy a decir una cosa la mala influencia que tiene yo creo que el chulo y este se juntan no sí sí como no sí chulo además que te juntas con el chulo ajuste o no para una cuestión armando donde te podemos contactar para contrataciones pues puede ser ya sea a través del celular el 811 323 6412 o bien por vía de facebook ¿cuál es el facebook canijo? facebook es armando show armando show yo tengo página tienes página el canijo ándale de veras búscale ahí estoy el canijo es la foto de perfil ¿cómo está el perfil? también agradecemos a jorge y javier muchas gracias por haber estado con nosotros jorge un saludo para tu hijo verdad cumpleaños hoy Néstor Néstor felicidades para Néstor Néstor felicidades gracias jorge por estar con nosotros armando canijo en fin a todos al equipo de producción a todos camarógrafos del pollo si no hicieron nada muchísimas gracias nos vemos el próximo jueves saludos a mexicanal los esperamos mexicanal paisanos hasta luego gracias buenas tardes nos ven justión ha llegado ya la hora es momento de comer vamos todos a la mesa y prendamos la tv es la hora del gordo y el otro